¿Qué onda perry? Nuevo vídeo de Dragon Ball Z Dokkan Battle. En este vídeo nos encontramos con la guía de unidades ideales, viables y riesgosas para el evento legendario de Vegeta con la categoría Bone of Master and Disciple o Lazos de Maestro y Disciple. Ahora, quiero que tengan en cuenta de que esta lista mucha gente la va a estar odiando por justas razones porque hay una disparidad bastante grande entre algunas unidades que están dentro de la lista de ideales o dentro de la lista de viables. Y quiero aclarar de que no necesariamente porque dos unidades estén en el mismo tier es decir, no es lo mismo que estén las dos unidades en ideales, por ejemplo no significa que esas dos unidades sean exactamente iguales o igual de buenas siempre va a haber alguna unidad que sea mejor que la otra y esto no es comparar unidades entre sí sino básicamente dividirlas en unidades que pueden cargarles el evento contra unidades que simplemente les van a ayudar en el evento contra unidades que tienen que tener algún tipo de cuidado para poder ganar el evento. ¿Ok? Eso es básicamente. Ahora, tampoco es la lista entera de las unidades que están en la categoría Bonos Master y Disciple es una categoría bastante grande y dejé afuera algunas unidades que me parece que no son tan prácticas o tan importantes como por ejemplo los Kaba Los Kaba, el free to play necesita un equipo que es full universo de balsada para poder rendir el Inde Sumo necesita 14 turnos para tener 200 cada defensa estando con un dupe así que tampoco es la mejor de las opciones y por último el STR la verdad que no sirve porque en este evento nos vamos a enfrentar contra un Vegeta GL en la fase final Ahora, dicho esto, las unidades ideales van a ser el Gohan del futuro con Trunks LR el cual es muy pero muy bueno no solamente por el daño que hace sino que tiene una muy sólida defensa después de hacer el exchange y el revival va a tener muy pero muy buena defensa con su reducción de daño es una excelente unidad que carrea Kid Gohan a GL es probablemente el mejor support que podemos llevar en este equipo va a dar muchísima defensa al equipo esta queda defensa de manera infinita muy pero muy sólido luego tenemos los Trunks el Trunks Tech con el ESA de la saga de Super la verdad que es muy pero muy bueno porque esta queda por 3 turnos el ser una unidad Tech realmente le da una ventaja el Trunks Dokkan Fed quizá no es la mejor unidad para eventos largos pero como es muy bueno estadísticamente por su ataque y su defensa sobre todo los ataques adicionales que lanza y en este evento si lo podemos transformar creo que Trunks la verdad que merece la pena su mención y es una muy buena unidad luego tenemos dos unidades que creo que en rotación son una locura que son el Goku y Gohan Tec LR y el Goku Exchange a Gohan STR ahora las dos unidades son buenísimas el Goku Exchange a Gohan es quizá la mejor unidad defensiva de todo el juego una vez que hace el Exchange a Gohan y en el caso del Goku con Gohan es un Nuker increíble que va a tener muy sólida defensa después de lanzar un superataque y además va a ser el Main Damage Dealer del equipo va a ser destrozos con el daño que hace luego tenemos los Vegeta Blue Evolution el AGL considero que está un poquito mejor capacitado para este evento porque es un evento largo, le permite armar su pasiva le permite incluso transformarse al Blue Evolution y va a ir muy pero muy bien y el Vegeta Blue Evolution LR del sexto aniversario la verdad que no tiene ningún problema en este evento tiene reducción de daño además de que tiene el Revival Skill el cual es un ítem muy pero muy práctico en esta clase de eventos en el cual si llegamos a morir vamos a aportar una segunda chance de intentarlo ahora, en unidades viables tenemos por ejemplo el Gohan del futuro INT el cual no me parece malo pero honestamente tampoco es la primera opción que pondría tenemos el Gohan LR AGL el cual simplemente está enviable y no en ideal porque creo que el resto de las unidades que están en ideales marcan una diferencia tanto defensiva como ofensivamente Gohan necesita tener varios turnos de estaqueo de defensa para poder estar adelante pero me parece que es una unidad muy pero muy práctica igual así que si la tienen lo pueden llevar tenemos el Gohan INT que es Support la verdad que me parece muy bueno considero que es un Nuker bastante práctico siendo flotante y siendo una unidad que raicea ataque y defensa por un par de turnos tenemos el Gohan del World Tournament el cual hace exactamente lo mismo pero un poquito menos defensivamente porque no es Nuker tenemos el Trunks Fi y el Gohan del futuro con el ESA ahora, quiero dar una aclaración el Gohan del futuro con el ESA es quizás uno de los mejores ESA que tenemos creo en este momento de que este Gohan del futuro necesita sí o sí tener un Trunks para poder rendir por lo menos en esta categoría entonces me parece que es la única razón por la cual el Gohan del futuro no está en ideales por el hipotético caso en el que no tengan un Trunks del futuro para poder llevar y ayudarlo pero en el caso que lo tengan pueden considerar al Gohan Fi del futuro como una unidad ideal porque tiene muchísima defensa y hace un muy buen daño el Trunks Fi la verdad que es una unidad muy pero muy buena va a estar guiar también por 3 turnos tenemos el caso de Gohan y Piccolo los cuales están al borde de estar en riesgosos porque necesitan varios turnos para armar su ataque y defensa con su pasiva pero como es una unidad tech tienen un poquito de ventaja sobre el resto tenemos a Margarita la cual es muy pero muy buena y autosuficiente es buena support la verdad que no va a soportear absolutamente a todos los que estén en Bono Master and Disciple pero va a dar ese 20% extra es un buen flotante el Maestro Roshi cumple un montón de funcionalidades prácticas desde el punto de vista de poder esquivar de ser un buen flotante y de también tener un Revival ahora las unidades riesgosas son bastante bastante debatibles pero yo considero que estas 3 son quizás las que considero riesgosas pero que aún así se pueden usar el primero es el Trunks STR ahora Trunks necesita tener un Gohan joven para poder hacer el Unit Super Attack el cual nos va a permitir stackear defensa de manera infinita si hacemos eso Trunks va a estar bastante bien el problema es que necesitamos el Gohan y además es un personaje de STR lo cual es no bueno para la última pelea contra el Vegeta AGL en segunda instancia tenemos el Kid Gohan LR del Super Battle Road el cual es una muy buena unidad si tenemos un Goku en el equipo porque va a reducir 58% de daño o sea defensivamente va a estar bastante bien el problema es que necesitan tenerlo Rainbow con el SA hecho y como ven en pantalla no hay tampoco demasiadas unidades con Goku en el nombre que sean viables por lo tanto es un poco complicado y solo por eso están riesgosos no es como el caso de Gohan que hay un montón de Trunks en esta categoría por último tenemos el Vegeta Tech Nuker el cual también está aquí de ataque y defensa de manera infinita y encima es Tech el problema es que este Vegeta necesita aparecer casi casi en el turno 1 de la pelea lanzar ataques adicionales estackear un montón te come un montón de orbes para poder defender relativamente bien y en la fase del Vegeta Gold la verdad que mi experiencia no tiene muy buenos resultados y por lo tanto considero que sigue siendo una realidad riesgosa considero que estas son las opciones me dejan en los comentarios si se lo pudieron pasar o con qué equipo se lo pasaron pero así vamos con la RAM del evento lazos de maestro y discípulo bienvenido el equipo que queremos hacer acá básicamente va a ser focuseado en Super Saiyan barra Goku Family que es el mejor equipo del juego estamos llevando demasiados stackers que es lo único que me preocupa realmente de esto es el hecho de que tarden en armarse algunas cosas y corramos algún control de riesgo así que probablemente tengamos rotaciones variables según necesitemos o sea en algún momento vamos a cambiar de lugar los personajes algunos que estaban atacando van a pasar a ser flotantes y así por desgracia tenemos en slot 7 el otro de Kui Gohan o sea que Ultra F fundamental chequearlo antes de elegir los personajes atacar Arigatans Cosai Match recomiendo tirar los dos banners o enfocarme solo en uno yo recomiendo tirar los dos 100% creo que me enfocaría en uno para intentar sacar primero una unidad y después de sacar ese ir al otro o sea nunca aconsejo tirar más de la cuenta a un personaje que por ahí ya lo tenés una vez si después querés conseguir dupe ya está en tu cuenta realmente o sea está decisión tuya si fuese pre to play creo que no buscaría dupes al menos no hasta haber tenido las dos unidades después capaz que sí depende depende mucho de la persona depende mucho si tiene muchas piedras si va muy sobrado si quiere jugar las millones de descargas seguir chetado acuérdense que las millones de descargas no sabemos que es pero van a ser dos LR que seguramente estén rotísimas quizás incluso más que las LR de este aniversario no sabemos yo no creo que más que las LR de este séptimo pero probablemente estén muy rotas capaz a la par bien Gohan y Gohan las aventuras de Gohan esta que vamos de defensa como si no hubiese un mañana y ahí vamos preparando el café para esta noche let's go Adriana si me gusta esto se va a descontrolar a Pleno me acaban de invitar voy a salir a decirles que no que no puedo tener un compromiso importante Cross Dokkan es así bien me alegra de que el Kid de Gohan no lo haya matado porque eso me permite estaquear defensa con el Gohan LR también Gplay el contador de bana no le falta una hora o es a los termina las dos y los van a estar las tres o flasheo o es a propósito vivimos en una simulación no no le falta una hora es a las dos de la mañana en la Argentina según lo que según lo estipulado según los dataminers no según yo Sticky Stick muchas gracias por el follow vaso como estas bien vamos a dejar el mío en rotación que esta con los links al 10 Dark Diego muchas gracias por el follow aso Dark Diego uu bienvenido tambien esta con links al 10 nice defensivamente esta mejor ese pero no pasa nada tenemos ventaja de tipo Hatter muchas gracias por el follow como estas tenemos ventaja de tipo asi que no pasa nada por alguna razón no va a dar las horas para hacer super ataque con el flotante pero ahi estamos rople clarón dije que ese equipo era para la red zone si ya se pero demostraste me dijiste mira estos 3 equipos para la red zone y dije saca esas unidades horrible free to play estas bien familia hoy no se duerme esperamos hasta los banners hoy se sacan LR amigo la deleteada que se acaba de comer vegeta con el enemigo que era justo Tech Blesa que te dejan ir con la gente mi señora cumplemanera voy a ir a festejar con la familia lo malo es que ella y mis hermanos juegan también Dokkan saben que tenemos jugar juntos en la madrugada ey ven por lo menos juegan Dokkan o sea que te acompañan en el vicio y nice pueden tirar todos juntos let's go let's freaking go como apenas pasaron 10 minutos y como que ya van a salir las mejores unidades del juego si parece como si apenas ayer pareciera faltar un mes si es como que el tiempo avanza más lento tranquilos va a empezar a avanzar porque lo que ya pasa cuando nos buscamos los nuevos personajes literalmente así funciona ey ey que haces Diego como eso literalmente los dupes del Dokkan de cualquier unidad del juego siempre les van a llover cuando busquen la siguiente unidad en la que la unidad se repite o sea si ya sacan a las unidades en este séptimo aniversario la próxima vez que haya un banner al que tiran y esté en la CLR el séptimo los dupes le van a empezar a aparecer mientras buscan otra unidad siempre pasa siempre pasa viene ese adicional Bojan lastima que no era super ¿play qué prefieres? café, té o chocolate caliente café, chocolate caliente o té me gusta mucho el té el juego dice que es a las 3 es a las 3 la hora de cerrada del banner si te fijas lo hicieron a propósito no pusieron la hora de salida pusieron la hora de cierre o sea te dice de que es desde el 7 del 8 hasta el 8 del 9 a las 3 de la mañana pero es 8 del 9 la segunda la primera no te dice la hora o sea ese es creo que el chiste creo que todos los años hacen eso de no ponerte la hora del banner de entrada pero bueno nada toca esperar un poco más ay no no agarré las urbes F-Tronx espero deletearlo ¿qué haces Macu? ¿cómo es eso? ¿todo bien? ¿todo tranquilo? Cross gracias por dejar la view vaya bien preparando las papitas margarita y jugo hit con azúcar para esta noche sirve si es una gran antes voy a ser aún más feliz sí 100% ojalá que sí o sea yo creo que sí ¿tira hasta el lugar de 300? no todavía no voy a esperar la semana que viene que seguro con Ades tiramos en directillo bien deleteado este señor ¿está listo para las multis? nice nice Diego ¿cuántas ahorraste? una pregunta 800 piedras es bastante pero por supuesto Robert Otto más que bastante está super gold ¿quién tan queda mejor acá? 233 302 si lo buscan a GL ok pasa también los links importan un montón me parece sí vamos a ir así y no pasa absolutamente nada Tuki Tuki por acá y STR por acá ¿y no tuvimos el Raid antes del aniversario? sí al parecer Koto decidió que la mejor forma de celebrar la segunda parte de una celebración de Ginyu era poner a Goku y Piccolo de la saga Saiyan bastante raro pero bueno levante la mano quien ya sucumbió al vicio y tiró las 300 piedras es verdad podríamos hacer una encuesta mods de quien sucumbió al vicio quien tiró las 300 piedras ya estoy en top 6 en el coste grupo de los 15 personas estoy a 211 stage del top 1 give up what? ¿cómo le pegaron tanto? ah tengo hype estamos en la misma tengo un hype una play ¿qué tal estás? me puse a dibujar un plano para que pase la hora y venía así damn Andrés estamos todos en el mismo barco yo estoy con una un entusiasmo errors muchas gracias por el volo base y bienvenido tengo un hype un entusiasmo una ansiedad que no te puedo contar estoy muy muy entusiasmado de tirar los banners de que lleguen o sea ni te cuento de tener la posibilidad de sacar las unidades pero realmente es el hecho de poder tirar las humons empezar a tirar bien no son las peores rotaciones creo que en algún momento voy a tener que hacer la rotación de Trunks con Gohan porque si no Gohan va a estar medio F pero bueno por ahora viene bien por ahora viene bien sobreviviendo y llevándolo empezamos las vacaciones aquí en La Pampa así los compañeros de esta travesía que no sé ser estafado tratando de sacar a los monos y a los bots esperemos que salgan hasta con dupe si hace falta pana vamos que play Steam TM sirve Trucaso estudiar el día antes del aniversario así dura más tiempo no está mal adelantás el tiempo estudiando y haciendo cosas productivas creo que el Tocano es algo como el Legend por ser una unidad God y hay 50% no perdón 50-50 que en un mes es una unidad mejor no tanto Santiago no te creas Dokkan no se powercrepea tanto como Legends Narushira muchas gracias por el follow como estás Dokkan saca unidades muy buenas pero no no constantemente saca una unidad nueva mejor que la anterior quizás en las TUR es donde ouch 356 bueno justo le pega el superataque donde no debía 356 que es un montón a contra tipo Legends creo que es bastante más más anti con el tema de Power Reap Dokkan en general las LR no se suelen powercrepear las LR sobre todo hoy en día duran mucho a veces hasta un año excepto las LR del quinto aniversario pero honestamente creo que es más una cuestión de de la percepción de decir que siempre estás esperando una unidad mejor yo creo que en el Dokkan en general igual no pasa tanto con las LR como mejor unidad del juego primero los bonos let's go Esteban estamos en el mismo team entonces ok que hacer con esto sacar de rotación a Ohan 500k de defensa tiene este tipo 491 330 creo que va a mejor ir así va a rentar mucho más si hacemos esto 5 acá no vamos a hacer esto Tuki Tuki ya agarramos esta fila ahí estamos 500 piedras da Diego viene ahí viene ahí que hace Gn que andamos no tienes algunas preguntas ah tenés si manda manda tus preguntas para eso estamos ya tiene que en cero no Javix F en serio cero piedras yo entonces conviene más tener un banner hasta que sale el LR y después ir por el otro yo aconsejo eso John si que tantas veces le tenés pensado en meter a los banners las que sean necesarias para hacer los rainbow siempre y cuando los pueda hacer rainbow antes de 10k de piedra ¿no? y haría pasado cuando 2750 no me salieron por intercambiar ouch esperemos de que esta vez si vas a estar en directo alrededor de las 12 de la Argentina voy a estar le voy a pegar derecho es un 12 horas así que vamos a quedarnos acá hasta que lleguen los banners así que sí, sí vamos a estar acá bien Gohan tanqueando solamente 5k de piña entre la multi 300 piedras es una trampa lo ideal es no tirar doy fe ok vamos a un exchange así Gohan empieza a taquear defensa como si no hubiese un mañana el continente siempre excepcionante bueno yo la verdad que no puedo opinar demasiado porque no juego pero por lo que ve se vea bastante F me fijaron en este que salió y me quedé de cara cuando ve que tercitas dice la tirada cuántas unidades trae te asegura 3 LR después lo puedes hacer de vuelta se va en el GN pero con tickets pero te asegura 3 LR y 77 unidades y las 3 LR son 3 LR sí o sí de monedas amarillas para tenerlo en cuenta eso voy a guardar el acti skill de estos señores solamente vamos a pegar un par de manporrazos la siguiente fase es Fi lo mataremos yo creo que sí y si no lo matamos bueno pues super hiper F es increíble como solo en 3 semanas puede tener desde 0 a 0 de 0 gramos están a 1400 es un farmeo increíble por último cuánto van a estar las que salen a la madrugada y cuántas unidades trae cuánto van a estar las Summons decís los banners salen en 6 horas 20 minutos qué unidades trae dejé un video en YouTube de los personajes que trae cada banner analizando a los Super Saiyan 4 y a los bots y al final del video te dice las unidades porque son muchas a ver te puedo decir las que me acuerdo ahora mismo el Freezer de las millones de descargas lo QNamex Super Saiyan LR de las millones de descargas los Super Saiyan 4 LR del cuarto aniversario los Super Saiyan los Super Saiyan regulares fusionales a Super Saiyan fusión del tercer aniversario justo tiene que venir el super ataque acá F creo que perdimos no tanqueo bien nice qué más tengo que hacer memoria realmente no me acuerdo demasiado las LR el quinto aniversario bueno efectivamente estamos bastante mejor acá no me acuerdo que más los de la Golden Week los Super Saiyan GT la Golden Week el Goku Super Saiyan 2 INT transformable a Super Saiyan 3 y el Machine Vegeta Tech transformable hay varias cosas ¿qué hace Castielo? ¿cómo va eso? ¿Y Danwell? tiré todos los tickets solo me salieron 3 SRs malos espero que toda la suerte esté en el banner bueno sí esperemos que sí Danwell seguramente sí ¿qué hace Smartinator? ¿cómo va eso? ¿todo bien perro? que maneja bien ahí sí maneja en pleno Dragon si podés aguantar a tirarle mejor lo que te dice ahí Narujira es real empieza la Redstone con GT muy giro full temático uff esos equipos se van a chitar de una manera que no tiene ningún tipo de sentido pero ningún tipo de sentido vamos a dejar esta rotación así como está Gohan STR encima se va a estar subiendo la guardia ahora hasta el infinito y más allá así que viene super pero super bien vamos a hacer esto acá y vamos a hacer esto acá necesitamos solamente 3 y ahí estamos ¿qué hace de Peter Manuel? ¿cómo es eso? me tocaron 3 LR en la Sumo ¿cómo es que todo el mundo saca Super Yanema? qué fiesta filtaciones Peter espero no haber gastado la suerte para los ganas no buenos como que no, no, no tenés que confiar en el RNG que siempre va a sacar mejores cosas a mí la verdad que en los tickets me fue horrible los tickets de 7 no saqué nada 7,6 millones let's go los monos se llevó sacaron los bots en la votación en mi caso tiraré los dos pero por eso van a los monkey boys ya que no tengo ninguna unidad de ese barn y se van a ir los esas más bots sí vale la pena tengo 1680 de ese literal en 3 días dieron más de 200 sí ayer solo por lo in 110 piedras sin contar las 77 dragón ores ¿me recomiendas tirar desde 300 antes de los LRs? no, para nada dragón para nada negativo te recomiendo tirar full, full, full a las unidades del aniversario y después de que las hayas sacado ahí sí si querés tirar a los personajes tirar el valor de 300 pero no antes no antes porque es un peligro ¿cómo estamos de defensa? ah, estamos medio en la B tanquearemos como podamos ok necesito 45 también ayer solo me dieron 7 chichis con hora con 90 me dio el resto sí, es muy equis y el farm ahí me pasó lo mismo gasté como una barra entera para conseguir dupes de veguete y de repente cayeron 4 juntos ¿con cuántas unidades me refiero por cada multisumor? ah, 10 los banners de cosas son 10 como siempre 10 unidades y la última asegurada es SR se lo he pesquisado que hubiera el JP uff sería una fiesta si los van a ser en la hora del recenteo de cada país en vez de la mayoría de la madrugada sería muy god pasa que a España les agarra un poco tarde creo según me había dicho Kami Edu era las 2 de la mañana pero si los pudieran sacar un poco antes tipo 12 de la noche y al resto del mundo nos tocaría durante el día realmente vendría mucho mejor aquí vamos a dejar acá 4 y con este 5 con 1 bueno vamos a dejar a este señor aquí tanqueando como corresponde 440k de defensa que animal y le bajan a gelio por acá play mi hermano acá hice tortas fritas me las comeré con un cafecito en tu honor después de la cena para aguantar con la familia ustedes para lograr let's go para nada viene ahí viene ahí va a ser una mierda en lo siguiente pero se gastó toda la mala suerte en esos van y queda full buena suerte me sirve que puso con assets gracias ahí suprim por el tweet dokanswip que perro ya tenemos top gross y let's go eso nos confirma 30 de ese si hacemos en las dos ya está nice gracias suprim ahí por compartirlo amigo bien fase final fase de tanqueo fase de miedo y preocupación o algo por el estilo trunks va a ir primero definitivamente esperamos que tire alguna adicional porque lo voy a necesitar claramente el gohan este va a ir segundo porque desde el futuro va a tener reducción con el trunks en rotación y el kit gohan al final haciendo lo que pueda la bajada de defensa por superataque este tipo es de 70% o sea que va a doler bastante si tiramos una adicional la zafamos si no vamos a necesitar tirarnos items seguramente porque nos va a dejar tecleando si no es que nos mata realmente nosotros conseguimos beta phi number one primero dupe del selfie machi beta gl y este campeón que ah este era de 300 habix ok ya estaba pensando y digo tickets es una fiesta está bastante bien en el cielo de 15 vidamis 10.000 puntos amigos para sacar el derkais si eso también si estuvieron farmeando puntos de amigos no tiren sumos hasta que cambie el banner para conseguir el derkais 3 LR 3 LR 3 LR en los tickets martinitos 2 Jiren full power lo tenía sin el primer dupe de Bojack nice es una fiesta bien podemos hacer este exchange también vamos a hacerlo otro exchange a otra hoja para tener guardia activa lo correcto si a las 22 horas de la noche para el mundo pasa que el problema es que cada país tiene un horario distinto acá se cae luz no real by the way vas this off o slow play super hero tweet because funny it's not real is it not top grossing yet that's sad I mean we still hit top grossing so no worry about it but it's still kind of sad you know yo voy a ponerme a hacer todo mili los CESAS mínimo 30S que hay más de 300 piedras ahí los CESAS tiene una bocha para sacar ok acá si el acti skill what if que sabemos que al Pananite no le gusta pero las animaciones no voy a perder no puedo perder intenta hacer esto Gohan Kamehamehameha padre hijo y super sencillo en dos gracias a cabeza a mí también me salió el mal de R unos paraguas me aparecen también decentes que tal si ese omega genrun se ha convertido en UR bastante flojo bastante bastante flojo es una unidad de colección realmente hoy en día no vale la pena ni hacer el Dokkan Awakened pero bueno si la querés colectionar cuanto le pegamos 4,6 millones de críticos nice 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 vamos a hacer esto por acá ojo Máximo Calas muchas gracias por el follow bienvenido como estamos defensivamente 460 286 200k bien vamos bien vamos bien 4 LR saquen el de 300 nice una extra que es humildad como eso como que te cae sumos de amigos así es Neidy básicamente vamos a tener bien viene superataque ahí no duele casi nada ponele básicamente al final del aniversario en la parte 3 todos los años todos los años el banner de amigos o sea el banner donde pueden conseguir a Gran Saiyaman 1 y 2 donde pueden conseguir los androides free to play donde pueden conseguir a Mr. Satan LR en ese mismo banner van a meter Elder Kais Gran Kais y Dusin Kais o sea Kais para subir los superataques ahora las chances que te toquen son bajas pero la mayoría de la gente se espera todo el año sin tirar sumos de amigos para tirar ese banner y sacar la cantidad más alta posible de Elder Kais claramente porque están ahí play en ye un poco 6 horas 6 horas 12 minutos amigo ese hoja de cuando es cual de todos el str o el tech con goku pero sacan el banner el gt de los monos el beta blue o qt fi sin jenron un dupe de goku sin jenron porque sin jenron ya estamos formando el ticket rainbow kappa cool nice ah ese lo que el chinchado gohan si si a Rafito no me voy a gohan ultimate gohan superchallant 3 LR como what if ellos dos juntos de la pelea contra Majin Buu no lo veo mal no lo veo mal me gustaría ok cuando le queda 3 barras de vida le queda este tipo no estamos mal podría ser un poco mejor igual pero bueno me recomiendo hacer esta rotación no definitivamente no tuqui por acá ultra super por acá y a tanquear como podamos encontré una imagen de twitter con alguien en el banner 77 salieron 3 a 17 tecle de R si escuché que más que en ningen le salió eso una pregunta haría revisión de cuenta de Dokkan las hacía de hecho con canje de puntos del canal las saqué hace un tiempo por aniversario del canal pero eventualmente van a volver un millón de puntos tengo de amistad tenés para sacar el de Kaisalor pavote ella pasa tenemos la intro not yet superataque a Gohan del futuro a ver siendo dice que nice nice estamos pretty lo matamos con el gojitan con el pequeño Gohan sagazel Gohan llorón 5 millones me encanta lo que coincide pero va borracho y eso que no tiene ni un dupe es una fiesta si ocurre eventos cortos sobre todo como a máximo que se cuenta 830 de heces humildes deja de decir que todo es humilde humildad está muy bien 830 piedras es un montón me gustaría un what if de que pasaría si tuviera algún día amigos va a pasar bien vamos a ir ultra super con goku gohan la unidad favorita de todos los vegetas y creo que ya estamos 200 cada punto amigos hay una bocha para sacar 7.8 misiones muy bien esto fue boso master on disciple event de vegeta si le gustó el video like comentario suscribí a mayor un montón me cuentan con que equipo se lo pasaron y nos vemos la próxima con más dragon ball z do combate jane